Amalia, la protagonista de este libro, nos conduce a través de los sentimientos por un viaje apasionante, donde nos descubre que vivir intensamente merece la pena. Un viaje lleno de fuerza, coraje y superación. Frente a ti misma es una historia de amor, pero de amor por la vida. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com